desde la última filtración del rediseño del nuevo explorador de archivos para windows 11 microsoft phoenix ya se ha revelado este será el futuro navegador de microsoft y ojo porque ya se ha lanzado la will 25 mil 284 para windows 11 en el canal de desarrollo y destaco todas las novedades intro y comenzamos mi estimado amigo antes de iniciar con este vídeo déjame decirte que este vídeo estoy de ustedes gracias a cdk offer líder en licencias completamente seguras completamente genuinas patentadas por microsoft así es que puedes adquirir tu licencia de windows 10 de windows 11 de office 2021 programas de optimización antivirus los puedes estar encontrando en el sitio oficial de cdk offer así es que te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción también código de descuento mts 20 para que inicies con todo y arranques de manera espectacular con este 2023 teniendo sistema completamente original así es que dicho todo lo anterior vamos a comenzar si amigos míos sean como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo seguramente ya algunos me extrañaban youtube se puso un poco pesado ya sabes ahí poniéndome un strike por un vídeo que ni siquiera era público era privado pero bueno vámonos directo ya el grano con información ya estamos libre de eso de primera instancia quiero destacar que estas son notas muy importantes son tres notas completamente relevantes así es que son de suma importancia vámonos con la primera porque hace un par de días se destacó ya la filtración del rediseño del explorador de archivos para windows 11 algunas de estas notas las destaque en el canal secundario pero aquí tocaremos todo esto a profundidad y es que windows central ya reveló hace un par de semanas que microsoft estaría trabajando con el gran rediseño del explorador de archivos para windows 11 y fue a partir de ello que sad bowden destacó unas imágenes a lo cual ya se estaría denotando el nuevo explorador con el rediseño con la integración mejorada de one drive y microsoft 365 en esa imagen se trata de un desmodal interno de microsoft por lo que la apariencia final podría variar ligeramente y ahí vemos tal cual como está destacada aquí en la imagen una cabecera de rediseño con una modernización de elementos como la barra de direcciones la caja de búsquedas y un nuevo botón de inicio los botones existentes de nuevo copiar pegar serán movidos a la página de vista de archivo o carpeta que está justo debajo del encabezado y la página de inicio será actualizada con una mayor integración con microsoft 365 en la parte superior veremos un feed con archivos recomendados con sus propias miniaturas para hacerlo más visual la columna de navegación izquierda también va a mejorar con más códigos modernos botones de resaltados con partes redondeadas el panel de detalles al mismo modo va a experimentar una mejora visual y la integración con microsoft 365 la mayor integración con microsoft 365 supondrá que los usuarios serán capaces de ver hilos de correo y comentarios recientes sobre archivos compartidos a través de la nube la mayoría de estas actualizaciones visuales están también dirigidas a hacer que el explorador de archivos sea más amigable para los usuarios táctiles uno de los principales focos de microsoft de cara al futuro y la evolución de windows 11 además microsoft está trabajando en una experiencia de visión de imágenes más rica a través de una sección que ya de hecho ya fue como tal de velada en una compilación que es galería gracias a ella los usuarios deberían poder pasar el mouse por encima de los archivos para ver vistas previas de las imágenes y por último parece que microsoft está experimentando con la idea de incluir un sistema de etiquetado categorías en el explorador de archivos esto es algo que ya como lo de vele antes se trata de algo muy similar a la aplicación de finder en mac os y según lo último es que sat bowden destacó que el plan para lanzar este nuevo explorador de archivos sea antes del final del 2023 por lo tanto hay que destacar que esto llegaría alrededor de octubre de este año en una actualización de momentos o en la versión 23 h2 así es que lo que vemos ahí es la filtración del nuevo rediseño del explorador de archivos para windows 11 y con ello sigue mejorando microsoft incluyéndole ahí más opciones visuales a lo que es este sistema operativo vamos a destacar lo siguiente porque esto se reveló hoy 26 de enero porque es microseg phoenix es el futuro del navegador de microsoft y es que ya hace un par de días se hablaba acerca de lo que es esto que te destaque acerca de la filtración del explorador de archivos las mejoras y bueno también el proyecto de nombre en clave phoenix que consiste en reinventar hecha a través de mejores estéticas alineadas con windows 11 nuevas funciones y una mayor integración con el sistema operativo el navegador de microsoft ha sido todo un éxito y ha convencido millones de usuarios a todo el mundo desde que microsoft abandonó el motor html y optó por chromium pero siempre le hemos dado cierta crítica porque parece demasiado a google chrome y bueno con el lanzamiento de windows 11 microsoft presentó una nueva estética para el sistema operativo y sus aplicaciones que obviamente enamoró a muchos usuarios sin embargo por falta del tiempo este rediseño no alcanzó todos los rincones del sistema operativo y obviamente con el paso de los meses microsoft actualizado el diseño de cuadros de diálogos el administrador de tareas e incluso ha lanzado una nueva aplicación de fotos y bueno que queda para hecho porque estaba pendiente ahí y microseg phoenix no es más que el nombre en clave de un proyecto interno para llevar al navegador de windows al próximo nivel en cuanto a estética y funciones ha sido walking cat el primero revelado a través de twitter y sat down de el que nos ha dado más detalles sobre esto por encima de todo esto destaca una interfaz actualizada con pestañas redondeadas y el uso del efecto mica característica clave de windows 11 a lo largo y ancho de la interfaz además el navegador contará con un modo de vista dividida que permitirá a los usuarios ver dos páginas web al mismo tiempo en una misma pestaña edge phoenix también introducirá una característica denominada centro de actividades de pestañas que nos proporcionará valiosa información y estadísticas sobre el uso que le demos al navegador y asimismo microsoft estaría experimentando una mejor integración de hecho con windows y como parte de esta estrategia se plantea hacer de hecho el administrador de contraseñas de todo el sistema operativo y permitir al usuario configurar edge junto a windows la primera vez que se instala el sistema todavía no se sabe si microsoft va a lanzar esta nueva experiencia de hecho como una única actualización del mismo o varias fases algunas de estas características ya están presentes en los flags de edge pero ya veremos cuando se dé el anunciado y ya finalmente tendremos esta nueva y renovada versión denominada microsoft edge phoenix y es que es lo más reciente que se ha develado y por otra parte el día de ayer también se lanzó una compilación para windows 11 en el canal de desarrollo vamos a destacar de manera rápida las novedades de esta compilación es la veinticinco mil doscientos ochenta y cuatro es la última en desembarcar en el canal de desarrollo se trata de una compilación con pocas novedades lo más destacable es la presentación de uno de los primeros widgets de terceros que es el de messenger de facebook con enlazamiento de windows sdk 1.2 los developers ya pueden crear widgets para sus aplicaciones los usuarios pueden acceder a estas experiencias en su tablero de widgets de windows 11 en las compilaciones actuales para el canal de desarrollo la aplicación de messenger ya tiene disponible una versión preliminar de widget para probarlo hay que ir a la microsoft store y actualizar a la última versión de messenger a continuación abre el tablero de widgets y navegas hasta el selector de widgets haciendo clic en el botón de más situado en la parte superior derecha del tablero para anclar ese widget así es que ya tendremos en la posibilidad de ver messenger ahí en widgets como tal ya comienza el trabajo de los widgets de terceros para ser añadidos en este apartado de windows 11 así es que es una muy buena noticia de ahí en fuera hay correcciones se han hecho correcciones en la barra de tareas en la búsqueda en la barra de tareas se han corregido problemas en los pc táctiles por el que al utilizar determinadas aplicaciones de modo pantalla completa no era posible deslizar el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para que apareciera en la barra de título prácticamente se ha corregido un problema que provocaba que algunas aplicaciones se colgaran o lo que era al guardar archivos con pdf en las últimas versiones hay problemas conocidos algunos sites pueden tener problemas para acceder a sitios web y otros recursos a través de conexiones bien es posible que algunos dispositivos a rm 64 no puede reanudar invernación al ejecutar la la compilación 25 mil 281 es posible cruce de windows hello para iniciar con reconocimiento facial no funciona en equipos de rm 64 en widgets hay problemas los widgets de terceros pueden desaparecer ocasionalmente del tablero de widgets los widgets de terceros pueden desanclarse ocasionalmente cuando utiliza las cuentas de microsoft para iniciar sesión en varios dispositivos windows 11 el botón de deshacer en las notificaciones widgets anclado o desanclado a veces no funciona problemas en el administrador de tareas y también problemas en windows es pucla y si hay varios problemas pero obviamente son compilaciones que llegan al canal de desarrollo y lo más destacable es la adquisición de la aplicación de messenger y futuras que se irán añadiendo con la liberación del windows sdk para incluir widgets de terceros ahí al apartado de widgets en windows 11 así es que es lo más destacable sin duda me da mucho gusto volverlos a saludar nuevamente ya retomando la actividad en el canal ya sabes cómo es youtube de pesado sin duda tendré ahí obviamente mucho control ahora con el contenido que publique que suba incluso en privado pero bueno ya lo saben así es que nada déjenme saber todos sus comentarios acerca de estas filtraciones me despido nos veremos hasta la próxima bye bye y 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